Paul Badia abre fuego con Adara ante lo que ha sido capaz de escribir de ella tras Secret Story. Un comentario de Paul Badia sobre la expulsión su ex novia Adara Molinero ha enfadado a Marta Peñate, que no ha dudado en saltar a defenderla. Este jueves 25 de noviembre Adara Molinero se convertía en la nueva expulsada de Secret Story para indignación de sus muchos seguidores, y para alegría de los fans de Cristina Porta. Uno de los que celebró la expulsión de Adara fue su ex novio Paul Badia, con un mensaje en Twitter que provocó el enfado monumental de Marta Peñate. La audiencia del Real y de Telecinco volvió a echar a Adara de la casa de Guadalix, apenas unas semanas después de que regresara en la repesca. Un hecho que destacó en tono de mofa el catalán. Lo único bueno de que entrara Adara es que la podríamos volver a echar a la calle dos veces, y así ha sido. Muchas gracias a todos los que contribuisteis, y las votasteis para que entrara la repesca, escribió Paul Badia en su cuenta de Twitter. Unas palabras que hicieron estallar a Marta Peñate. «Es que mira que no me llevo con Adara, pero si no te lo digo exploto, reventado. ¿Qué has pasado sin pena ni gloria por todos lados? Para poner esto, no pongas nada», escribía, muy enfadada, la ex concursante de GH16' y la Isla de las Tentaciones. Paul Badia y Marta Peñate, alagrezca en Twitter, «Mirad si esta chica tiene pocas luces». Pero, lejos de achantarse, Paul replicó a Peñate en una clara alusión a su pasado televisivo, «Mirad si esta chica tiene pocas luces que está defendiendo a una persona que en su momento la quería pegar y que se reía de su físico. Ah, y prefiero pasar sin pena ni gloria a resucitar del olvido por ponerle los cuernos a mi pareja de once años delante de toda España». Como era de esperar, la respuesta de Marta no tardó en llegar, «No, no la he defendido. Ni siquiera veo el programa para opinar, y opinaría únicamente e intentaría ser objetiva aunque me caiga mal si voy de colaboradora, pero gratis poner un tuit para quedar de reventado como tú, eso no lo haría». Por cierto, le volvería a poner los cuernos delante de toda España y delante de todo el mundo, porque él me los ponía a mí antes de entrar en la isla, sentencia la ex gran hermana. ¡Gracias!